¡Suscríbete al canal! Su atención señores pasajeros, bienvenidos a bordo. Le pedimos por favor ajustarse los cinturones de seguridad y no fumar, porque vamos a iniciar el vuelo musical número 717. Les dejo en compañía de quien guiará la nave en un vuelo por diferentes países y culturas, nuestro capitán Martín Ter. ¡Sí señoras y señores! Ya estamos disfrutando de este viaje maravilloso. ¡Llegamos a España! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡España es la mejor! ¡España es la mejor!